regresamos con esto no es radio miren señores hay una tendencia hay un tema que que está en tendencia de hace varias semanas a nivel mundial y hasta me lo llegaron a pedir en los martes conspirativos porque la cuestión del concierto aquel de Travis Scott así sí que que muchos lo acusan de iluminati de satánico de lo que sea y de que ahí se armó un pandemonio y Astroworld si no sólo fue ha sido el tema lo que pasó en el concierto la cantidad de heridos y todo el desorden el desorden 10 muertos hermano 10 muertos y sino que esto ha llevado a demandas una demanda histórica sin precedentes yo quiero que nuestro experto en rap en inglés y demás derecho el abogado del rap con dice mano negra el abogado del rap explique cuál es el motivo por lo cual a Scott y a Drake lo están demandando que también hay mismo si la si se denuncian colectiva excelente datos entre lo que hace brillante lo que hace esto tan importante es que una demanda colectiva por responsabilidad compartida bueno de colectiva y así que hay multisplicidad de víctimas contra un responsable que en veces haría por un lado por otro todo unimos en una demanda contra el mismo la unión hace la fuerza bueno técnicamente en derecho funcionaría así que sucede se usan cuando se organiza un concierto y tú que eres esposa de Chávez que sabe lo que conlleva ser productor hay que contratar muchas cosas para tu poder hacer la logística operativa de un concierto desde el camerino desde las luces electricidad electricidad desde las plantas desde la seguridad desde las estructuras para las tarimas para las plataformas todo eso se contrata pero aparte de eso se contratan unos seguros especiales hay seguros que tienen un liability dependiendo el tipo de concierto por persona o sea que si son tantas personas yo te cubro tanto por daños por cualquier accidente por incidencias si son más personas tanto ahora si son un concierto masivo hay un liability abierto ya eso cuesta más y muchas cosas que sucede en este concierto astro world sucedió un evento en el cual la gente eufórica y ante que eso es lo que le está dando categoría la demanda a directamente a los artistas porque en este caso se demanda siempre al seguro se pelea como tú tienes un incidente en un concierto tu demanda responsable porque están demandando los artistas porque dicen que ellos incitaron al desorden que dicen que fueron ellos que hicieron un llamado en una negligencia grotesca que fue lo que te mandé ayer lo que vas a el concepto jurídico de la demanda que por cierto una demanda de 750 millones de dólares sabroso y se estima que falta más víctima que se 750 millones la está manejando una firma más importante que busby que una de las firmas más duras en materia de artista y tema esto con este tipo de manejo con tipo de incidencias 750 millones obviamente ahí va a haber un settlement o sea 750 vamos a explicar lo que es un settlement bueno el productor no va a ir los los artistas no van a ir a juicio porque así porque van a ser muy afectados y en Estados Unidos recuérdense que los los casos se manejan por jurado que hay un jurado que no es igual que aquí hay un tema mucho a veces técnico sino que se maneja por un jurado a tu padre y eso es muy influenciable aunque el juez es el técnico de instrucción imagino que para elegir los jurados le van a preguntar qué tipo de música escuchan que no sean fans te lo dice relajando pero es verdad te lo dice relajando pero hay que buscar personas que no conozcan que se lo llevan de ella de texas tú sabes de su campo es verdad lo que haría el jurado se elige por una evaluación de saber que no pertenece o no conoce ningún tipo de persona que se va a juzgar te gusta la música country sí exacto el problema está en que si eligen todos los jurados jurados que sean blancos va pasando de oye y después no lo racialice no lo racialice pero en Estados Unidos pasa yo lo racialismo no 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 entramos en ese tema vamos a hablar del tema del jurídico no lo racialice no tiene que ver 750 millones de dólares una demanda y cuál es el fundamento de la demanda porque porque no están demandando la aseguradora o los productores de elementos están demandando hasta apple porque porque aparte va haciendo un live streaming del concierto que tenía la exclusividad hasta apple están demandando sí pero apple no tiene la culpa de que pasara eso mientras no pero transmitió la muerte y para eso a los familiares les sumo una responsabilidad de liability entonces oigan no para que tú veas y lo que están diciendo está bien formulada esa demanda no no vos pido en los abogados una firma abogada madura vamos vamos también a demandar los bombillos que iluminaron que tú haces una demanda todo el mundo al que más le duela se pega tiene que pagar de los 750 se va arreglar la mitad a 400 pero es mucho como quiera pero son 400 millones que drake scott y su compañía van a tener que dependerse para pagar esa demanda va a tener que vender el avión el abogado de travis reconoció un error gravísimo que hizo su cliente el artista de que dio me voy a disponer a pagar los funerales de los muertos y a la familia una compensación porque siento responsabilidad mal no está mal el cuchillo siento responsabilidad yo no creo que se declare culpable casal porque está bien se puede interpretar abogado así ariel se puede interpretar así pero si yo por ejemplo fue en su concierto imagínate que hubiese sido un caso diferente que fue que entró un loco y le entró a todo el mundo pero tú lo dices porque contrale si él como como artista y fueron fanáticos suyos los que murieron responsable no responsable no sino que se condescendió con el con esa familia pero lo dijo lo dijo en un momento que no debió que no debió legal que está dando tú no puedes hablar de eso ya que tu abogado lo maneja y quizás también casal se precipitó pero lo dijo fue lo quiso hacer como para 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 paliar de que de que no no demanda mira vamos pagar todo por una compensación y lo que no supo que le dio gasolina a todo lo que no me dio gasolina pero yo no vi pero me pongo en un brazo pero me pongo en una pierna y a mí no me van a dar nada entonces le dio luz le dio combustible a todos esos a pero malo momento le van a dar a no y se una demanda colectiva pues me dijo oh qué chulo venga acá vamos a romper y por eso te digo que estoy seguro de que se va a hacer un ser el men porque no van a ir a juicio porque van a perder ahora cuál es el grave tema de esto de que por primera vez se está juzgando un artista por lo que hace en escenario o sea el artista que incita vengan salten o sea la mano arriba el que no brinque el que no brinque no es dominicano el que no brinque no es dominicano es una cosa para decir vengan todos para adelante vengan todos y si una estampida humana eso fue terrible ok ok pero él incitó al desorden a una acción que la acción se convirtiera en el desorden y trajera resultados trajicos es otra cosa bueno en los conciertos de punk hace ahí va yo hace pile mosh mosh que es lo que hemos hecho en el metal en el metal se hace también en el metal se hace y no demandan porque lo hacen porque saben que no demandan ahora esto es cierto que fueron con niños y familia en un concierto de punk no se va con niños y familia pero una pregunta chicos algo parecido no parecido pero una acción de esa manera pasó aquí hace poco con el dj este que está muy de moda a donis un adonis sí que él se montó en un motor y la gente lo empezó a perseguir es un camión es un camión no lo también creo que pasó algo en un motor en los minas creo entonces él dice que no fue culpa de él que la gente lo empezara a perseguir sí pero él no lo insistió él no dio síganme no pero lo que te quiero decir es lo que te quiero decir es la celebridad así que tienen muchos seguidores crean este tipo de reacción crean esa reacción sí pero el problema fue que si él no hubiera insistido si él no hubiera dicho vengan todos para la tarima vengan todos la última quien quiere más entra en todo exacto entonces qué pasa eso le dio luz a decir a gente que oye yo estaba tranquilo en mi asiento y vinieron gente de afuera que no estaban en mi área y nos aplastaron porque tú lo llamaste porque tú dices vengan todos entonces ahí lo que entra el término que le dije a Ariel ayer que se llama negligencia grotesca en 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 juridicidad hay hay irresponsabilidad por acción o por omisión dígase que tú es responsable por hacer algo que fue indebido aunque no fuiste con la intención porque tú puedes ser negligente una actitud negligente dígase esa puerta yo estoy saliendo que habita ahí de paz le yo la solté no me importó parte de un cabeza es una actitud negligente yo no le hice de maldad para hacerte un daño pero soy responsable de ese daño aunque no le hice de maldad en un accidente de tránsito nadie sale a chocar pero soy responsable si choqué por un accidente ahora hay acción por omisión si yo no hago algo que estoy previsto por no poner una barandilla no poner un límite entre departamentos es una omisión negligente que si produce algún incidente es mi culpa aunque yo no haya hecho nada suena paradójico pero yo puedo ser responsable de algo que yo no hice o sea por no hacer algo que previena un daño que prevenga un daño y entonces él incitar al desorden no al desorden pero incitar a las masas encaloradas y decir vengan acá aproxímense y la gente le hizo caso es verdad que cada quien es responsable porque yo te digo ven para acá tú no tienes que venir tú vas a toquear pero el artista en ese momento que está dirigiendo es él y por eso se ha centrado la demanda en ellos obviamente como reitero no creo que va a ir a juicio eso va para un acuerdo pero va a ser un precedente muy delicado porque los artistas se van a tener que prohibir mucho en escenario los artistas yo voy a un concierto de malví malví dice vamos a ponernos locos tiene que pagarme el psicólogo claro yo me puse loco porque en el caso malví de verdad mira no es relajo eso va a crear un precedente muy delicado para los artistas porque en escenario tendrán que medir las actuaciones y lo que dicen que si las mujeres son esto eso es muy delicado ahora que lo pienso en verdad levanta la mano fuera que no tiene marido entonces levanta una mano con marido yo yo voy a pagar el divorcio de su bueno no y mira yo que yo que todavía pensaba así convivo con una persona que trabaja en ese negocio por hay un tema y es que por más seguridad que tú pongas siempre te hay que pasar por más seguridad que tú pongas tú no tienes seguridad para la cantidad de gente que se te metió imposible ni controlar esas masas imposible hay cosas que tú sencillamente no puedes hacer como exactamente por ejemplo hay que tener para eso lo que se llama en materia de seguridad logística evaluación de riesgos si tengo esto oye si tú ves que hay un departamento aquí con mil gente aquí tengo 500 que son VIP pongo una jodida barandilla pongo una vaina acceso controla esto para que no se te meten los públicos si hay que paliar riesgos si pero por ejemplo yo sé que tú no puedes alegar ignorancia frente a algo así pero hay un tema de que si yo cumplí las reglas sanitarias y las reglas de seguridad lo que pase superior a eso no puede ser culpa mía lamentablemente si yo cumplí las reglas establecidas el evento tuyo pero vamos a poner un ejemplo tú estás tú en el supermercado y el supermercado tiene el letrerito cuando están trapeando se apiando que ponen sí sí una mitad amarilla de que que no pisa y tu hijo que no sabe leer esa vaina y tú te caí no tu hijo no sale bien y tú me mató mismo el supermercado se está cuidando está cumpliendo el protocolo que dice no camine por ahí y tú camina por lo bien está ahí te caíte tú no puedes mandar el supermercado claro que sí claro que sí sí es responsable claro que es responsable en su establecimiento usted se cayó usted aunque tenga otro de otra pieza ahora usted me trapeza ahora eso para que sepan el sistema de la ley nacional de trapeo donde te crees bueno nuestra pero tú respuestas lo que me pasa a mí dentro pero si yo te tengo una advertencia mayor aunque se forma señor de fuerza mayor y yo tengo en el supermercado y paso un rayo para en su caso formación de fuerza mayor el supermercado tiene forma de prever eso es responsable por paso dentro hay cristo aunque se cuide la gente sabe eso tú el estrenito que dice de que no somos responsables de los años y eso también son responsables lo hacen eso para paliar a la gente de que entiendan que hay novela no pasa nada el señalización de trapeo es simplemente una advertencia pero no eximir no exime responsabilidad sabe por qué porque es lo que pasa dentro culpa de ellos usted como establecimiento tiene que saber que tiene que trapear ahora donde no haya clientes si te cae una lata en el pie es responsabilidad de ellos si un pollo si te parte de una como están pintando que es una pintura es responsabilidad de ellos mira tú sabes que eso hay que saberlo para la gente tener que sí puede demandar y sí puede reclamar porque todo lo que te pasa además yo voy a tu casa voy a dar una idea maliciosa y en tu casa yo voy a tu casa y en tu casa me pasa algo a mí y tú eres responsable no lo que yo digo por ejemplo te voy a poner un caso no veis nadie a mi casa ya te voy a poner un caso una persona no vamos a poner un caso una persona tiene un restaurante verdad sí y cumple con Melvins pizza exactamente Melvins pizza fue a salud pública y en salud pública le dijeron que él puede aceptar 30 personas en su restaurante Melvins tiene 30 personas en el restaurante hay leyes de distanciamiento hay alcohol toda la vaina y sale un pendejo a demandar Melvins porque a él se le pegó cobi en él no ahí no puede eso ahí no puede porque el cobi no una no no imaginémonos que es que no tiene que terminar que lo cogió ahí a ellos no puede pero si yo me toco el dedo comiendo pizza en el estado de una figura muy famosa el estado se nos hizo muy famoso lo que se llama los los glass cutters que tú agarraba iba con una fundita de de vidrio roto o una cucarachita a un restaurante pedía vino pedía romo cenaba filete y a la noche pedía el potre tiraba dos dos piedritas de de vidrio o sea Dios mío tú tienes vidrio y esta locura yo voy a demandar y termina no no que usted quiere no no la cena es gratis por favor no no señor dígame y él tiró fotos pero que esta vaina hasta que se descubrió casi a la gente empezaron a revisarlo no de idea lo que te digo es de que los establecimientos si son responsables de todo lo que te ocurra dentro de ellos pero perdón es una gente que vaya a mi casa y si se cae me puede demandar bueno si se demuestra que las condiciones de tocarla no está no estaban aptas o le pasa o tú estás atrapiando si brillaste el piso si se puede mandar atención a los que van a mi casa ya no pueden volver mira tú sabes que algo que nos ayuda a nosotros como dominicanos tú sabes que aquí las sillas de adelante los vip son sentados y mucho más organizados que eso es algo que le gusta al dominicano sentarse uno queda tranquilo quiere tu silla que tú compraste el a 3 y el a 4 y ahí que tú te vas a sentar y ya no importa la hora que tú llegues muchos conciertos de artistas americanos como por ejemplo como pasó con el caso de ellos y como está pasando con unas bandas que vienen para acá ellos no utilizan el tema del asiento no tienen tienen espacios pero no tienen el tema de el asiento asignado asignado correcto me gusta parar no porque ellos entienden que eso no da la misma experiencia para el fan porque el fan te entendiste no porque el fan es el que llega el que se pone adelante y aquí en esos conciertos con sillas el que se pone adelante el que tiene más dinero que le pasó a romeo en una ocasión en punta cana que él había un grupo de ingenieros sentado adelante ingeniero sin botas tú sabes que son más artistas que él y él le dijo yo le voy a decir una cosa yo tengo más cuarto que ustedes sí 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 y romeo y fue romeo se fue a cantar con el público pero con el de verdad porque yo te voy a decir una cosa para un arte porque los tipos lo que estaban era fronteando porque se ponen de espalda no no y para un artista está cantando y lo que están sentado adelante ninguno se sabe educación se suben en los muebles porque no van a disfrutar el concierto y el cigala también se fue de aquí del jaragua una vez que lo que compran el vip aquí no son fans que imagínate tú casas somos un coro desde cinco y con por ejemplo compramos un mueble de cinco mil dólares tú quieres que el otro te vea es a eso que va y no vamos al concierto que va a echarse vaina a frontear para que la tipa diga yo voy a hacer cinco mil dólares en un artista que a mí no me gusta si hay gente que no yo no llego ahí no yo no lo entiendo para yo pagar eso para yo pagar algo que a mí no me gusta yo pero para yo pagar eso yo tengo que tener ganas de brincar de alante pero muchas veces los fans fans no pueden comprar esas entradas entonces hay hay artistas que preparan un fan pit para los que más se embulla tú veía eso lo ponen ahí alante por ejemplo el que compró call play se dio cuenta que es súper fan que la parte de adelante no es con asiento numerado no porque ellos exigen que no puede ser así porque ellos quieren que los fans de verdad se disfruten mientras más te guste más para adelante tú insistas en estar si quizás tú no eres tan fan o te gusta más tan tranquilo tú te vas a echar para atrás hay una aclaración que me hace un seguidor es de que es algo lógico casal todos los conciertos de travis son así algo se arma no si no no que que son abiertos ven así exacto entonces como que también está aunque no sé si él tenía que ponerlo en algún disclaimer en la boleta en la boleta que no debieron llevar niños y que eso pasa buen buen dato no permite por ejemplo en los boletos no debieron es decir que el que llevara niños era un irresponsable los boletos de los conciertos para cuidarse de ese tipo de cosas por ejemplo que pueden utilizar tu imagen otra cosa o sea todo eso lo pueden explotar dice que estaba sobrevendido o sea había más gente de lo permitido exactamente que puede que no tenga que ver con el artista bueno pero son organizadores en el en la responsabilidad no pero ella es el productor del evento eso es la escalada eso es la escalada digo pero que hay tienen que pagar los productores no es la que tuvo que el cerebro no va a ser los artistas nada más pero yo van a tener que pagar todo seguro por eso que van a hacer los conciertos ahora en el metaverso y se que van a ganar con eso van a abrir un seguro nuevo ahora van a abrir un nuevo la próxima vez que yo vuelvo a ver atrás y lo voy a ver por fortnite en el tema en el tema acmonó 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 y alcó acción ¡Suscríbete al canal!